Comida típica, lomitos de Valladolid, mira, sopa de lima, órale, si te quieres llevar pollo pibil, si te quieres llevar la cocina yogateca, lo puedes hacer. Y hoy toca nuestro clásico video de aeropuertos, estamos llegando al aeropuerto de Mérida, es la primera vez que nos toca estar por aquí, así que vamos a hacer nuestra clásica video, nuestra experiencia documentando este aeropuerto. Hasta ahora todo normal. Aquí está la señalización. Ok. Pues de entrada se ve que, da la impresión que es un aeropuerto grande, se ve luego, luego. El aeropuerto. Ahorita toca ir a recoger el equipaje. Vamos a recoger el equipaje, esta vez sí documentamos. Entonces vamos a ver, aquí está la señalización. Entonces vamos. Órale. Y aquí el anuncio de la viruela símica. Ok. Es que tengan cuidado con la viruela símica. Bienvenidos al aeropuerto de Mérida. Bienvenidos al aeropuerto de Mérida. Aquí están las bandas para recoger el equipaje. Pues todo muy bien. Ahorita todo va muy bien. Vamos a ver cuánto se tardan en bajar las maletas. Y bajando está el baño. Muy conveniente. Ahorita lo que estamos esperando en nuestro equipaje ya me llamó la atención este. Yo había visto que ahorita afuera vamos a confirmar esta información. Para salir del aeropuerto esto es muy práctico. El vaivén. El vaivén es unos autobuses. Quiero entender es como las rutas de autobuses de aquí de Mérida. Y tiene una ruta. Una ruta que se llama ruta aeropuerto. Y el costo es de 45 pesos. Ahí está el horario de 5 de la mañana a 2 de la mañana. Salidas cada 20 minutos. Y ahí está la ruta. Por ejemplo a nosotros nos queda muy bien lo que viene siendo la parada de Santa Lucía. Que es la número 2. Entonces yo creo que vamos a probar esa opción. Ahorita vamos a confirmar que opciones hay para salir de aquí del aeropuerto. Seguimos esperando aquí el equipaje. Que ya no tarda en salir. Espero. Seguimos documentando. Detalle de aquí que veo del aeropuerto. Que la señalización tiene como los trajes típicos. Aquí vemos también los baños de hombres y de mujeres con los trajes típicos. Seguimos documentando. Ya está saliendo el equipaje. Fue relativamente rápido. Tardamos entre 5 y 10 minutos tal vez. En que saliera el equipaje. Todo bien. Aunque ahorita si no veo por ejemplo. Los famosos estos. Los carritos. Que les digo los troles. No veo los troles como para cargar todo con tu equipaje. No hay. Entonces. Si traes mucho equipaje. Pues no hay esos carritos. Que a veces. A veces. Ayuda un poco. Entonces. Vamos para nuestras. Maletas. Y continuamos. Listo. Ya tenemos nuestros. Equipajes. Y ahora si vamos a la salida. Todo bien. Todo en orden. Sin novedad. Seguimos. Nuestro tour. Novedad. Ahora si. Para la salida. Y lo típico. Sales. Y aquí están las. Rentas de auto. Y. Un otro de bienvenidos. A Yucatán. Y. De este lado. Vamos a buscar. Que opciones hay. Bueno. Esta la de la renta de auto. Eso siempre. Y. Vamos a ver. Que otras opciones. Parece ser. Que va a ser la de va y ven. La que nos. Nos puede funcionar. Ahorita venimos. Con un grupo grande. Entonces. Ese es un factor. Que hay que tomar en cuenta. A ver. Que nos conviene. Aquí ya se ve al fondo. La salida. Y. Vamos para allá. Y. Ahora si. Ya vamos a. La parte donde ya estamos. Taxis. También hay renta de auto. Y. Vamos a ver las opciones. Aquí están. Otra puerta. Y otra puerta más. Muchas puertas para salir. Ok. Y. Listo. Aquí estamos. A ver. Vamos a investigar. Y ahorita. Les doy el. Es aquí. Me parece. Ya. Les sigo documentando. Listo. Pues ya. Ya tenemos nuestro. A nuestro transporte. Ya. Ya estuve viendo. Como están las opciones. Las opciones que hay. Es. Taxis. Que en promedio. Están entre. 250. 290 pesos. Por ahí. El precio. Y. Este. Otra opción. Muy buena. Yo creo que esa es la. Sobre todo. Si vienes. Solo. Vienes. Las dos personas. El famoso va y ven. Que ese. Se paga aquí en ADO. Lo pagas directamente. Tiene un costo de 49 pesos. Eh. Por persona. Niños. Menores de 6 años. No pagan. A más de 6 años. Ya. Ya pagan. Este. Como adulto. Sale cada 25 minutos. Tiene horarios súper flexibles. Sales ahí. Pagas acá. Caminas aquí. Y aquí sales. Y literal. Ahí a la derecha. De hecho. Ahorita estaba por ahí el camión. No sé si. Todavía sigue. Ahí está. Ese de ahí. Ese es el va y ven. Pues la verdad es que está súper práctico. Las. Estaciones muy 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 prácticas. Y es yo creo que. La. Opción más recomendable. En nuestro caso. Vengo con un grupo grande. Ese es mi grupo. Todos ellos. Y. Obviamente. No. No nos convenía. Y no era tan práctico. Entonces. A nosotros. Nos ofrecieron. O rentamos un. Servicio. Como de churro. Lo de camionetita. Y nos costó. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Eh. Cuatrocientos sesenta pesos. Y nos lleva hasta. Eh. Nuestro Airbnb. Que está en el centro. El precio del taxi. Que les comité. También es al centro. Y el taxi. O este churro. Aquí es donde lo pides. Y aquí mismo. Nos va. Nos lo van a traer. Eso es lo que nos dijeron. Que había un tiempo de espera. Como de. Veinte a treinta minutos. Máximo. Y bueno. Pero. En parte está bien. Porque nuestro Airbnb. Todavía no está disponible. Entonces. No tenemos problema. Así que. Nos quedó muy bien. Y entonces. Las opciones. En resumen. Son. Para salir del aeropuerto. Es. Renta de auto. Taxi. Eh. Hay Uber. Aquí en Mérida. Pero no llegan al aeropuerto. O sea. Para salir. No. Yo creo que para que te traigan al aeropuerto. Seguramente sí. Y. Es muy probable que nos regresemos en Uber. Ya lo confirmamos. En la continuación de este video. Que aquí lo van a ver. Inmediatamente. Eh. Entonces. Son. Taxi. El. El. Este. Renta de auto. Y la que nunca falla. Que tu tío. Venga por ti. O tu padrino. Venga a recogerte. Esas son. Este. Las opciones. Aquí están cajeros. Aquí hay baños. Este es el aeropuerto en general. Y bueno. Ya me tocará. Hacer la continuación. Cuando nos vayamos. En. Algunos días. Pero con la magia de la edición. Ustedes lo van a ver. Ahora mismo. Pero hasta aquí. Cortamos este video. Que fue. La llegada. Al aeropuerto internacional. De. Mérida. Y listo. Ahora si. Ya llegamos. A. La salida. Nuestra salida. Desde el aeropuerto de. Mérida. Eh. A ver. Dónde ves aquí. Vengo estas camionetas. Cuando llegamos. Nos fuimos en esta camioneta. Flex Shuttle. Que nos cobró. Cuatrocientos ochenta. Una cosa así. Eh. Ahorita para venir. Como somos. Venimos un grupo grande. Eh. Fue un poquito complicado. Encontrarlos. No tenían bien la información. Eh. Ya al final. Al final de cuentas. Nos venimos en. En. Tres Ubers. Entonces. Y cada Uber costó. Cien pesos. Entonces. Bueno. Aquí ya vienen las opciones. Pueden incluso. Llamar a esta empresa. Que se llama Flex. Flex Shuttle. Pero. En la página. Porque. Eh. Nosotros buscamos en Google. Y no. Nadie contestó. Pero nos metimos a su página. Flex Shuttle.cap.com. Y ahí sí. Ahí sí. Este. Nos contestaron. Y ahí sí. Este. Podíamos haberla reservado. Pero ya. Estábamos ya próximos. A venirnos. Y lo más práctico. Fue el Uber. Entonces. Esa nos costaba. 490. El servicio. Y los Ubers. Costaron. 100 pesos. Cada uno. Fueron tres Ubers. Incluso. Pues nos combinó más. Y fue más rápido. Los Ubers. Fue muy práctico. La otra forma de llegar. Allá está. Es el Vaivén. La verdad es lo más práctico. Si vienes solo. Vienes. Con. Poco equipaje. O. Muy. Muy fácil. Es. Muy práctico. Perdón. Es. El Vaivén. Tiene varias paradas. Es la de Santa Lucía. En el centro. Este. Y. La verdad es que es muy práctico. Y vale 49 pesos. Y te deja. Literal. Ahí. Y la última. Si alguien. Tiene quien te traiga. Tu padrino. Vive aquí en Mérida. Y te va a traer. Pues es. Esa nunca falla. Son las opciones. El aeropuerto está a 20 minutos de la ciudad. La verdad es que está. Eh. Del centro. 20 minutos del centro. Entonces está muy. 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 Muy práctico. Entonces bueno. Esta es la llegada. Vamos a. Documentarla como. Nuestro clásico. Video de. Aeropuertos. Eh. Y. Pues bien eh. El aeropuerto bastante bien. Hasta ahorita. La llegada también fue. Muy. Muy eficiente. Este. Ahorita la salida igual. Lo mismo. Todo bien. Pues aquí estamos. Llegando. Todo. Y. Aquí. Como todos los aeropuertos. Prácticamente llegas. Y aquí es donde ya. Documentas. Está aquí la parte para. Las aerolíneas. Aquí vemos. Libero Bus. Maggi Charter. Volaris. Que es donde. Nosotros. Documentamos. Acá está. Una. Tiendita. De conveniencia. Aquí. Igual si. Necesitas. Que tu. Maleta. Vaya. Bien protegida. Aquí te la pueden. Emplayar. O. Si te hace falta. Otra maleta. Un case. Como para tu mascota. O algo. Aquí lo resuelves. Muy sencillo. El aeropuerto. Muy básico. Ahorita vamos a cruzar. Del otro lado. De este lado. Tenemos. Cajeros. Baños. Aquí una. Exposición. Que más. Que más alcanzo a ver. De este lado. Ayer. Aquí están los counters. Aero. México. Por acá. Acá. Allá al fondo. Está un Santander. Y por ahí. Es donde llegamos. Justo. De aquel lado. Entonces. Ya. Ya documentamos. Nuestras maletas. Ya nos va a tocar. Este. Salir nuestro vuelo. Que ya lo revisamos. Ahí en las pantallas. Está en tiempo. Y ya en un rato. Nos cruzamos. Hacia la parte interior. Para seguir. Documentando. Bueno. Este es el reporte. Eh. No veo aquí. El área. Para allá. Cruzarnos. Debe de estar de este lado. No lo alcanzo a ver. Pero bueno. Seguimos documentando. Allá está. Me parece que es allá. Es subir las escaleras. Entonces ya ahorita. Nos vamos a mover para allá. Subimos las escaleras. Seguimos. Documentando. Y vamos a grabar. El típico video. De la tienda. En el. Aeropuerto. Aquí estamos todavía. En la área de. Eh. Check in. Y aquí tenemos. Recuerditos. Se te olvidó. Un recuerdito. Aquí lo resuelves. Eh. Un llavero. 189 pesos. Aquí un. Pin. Me parece. 149. Un. Como parche. 59 pesos. Aquí. Hay algunos. Algunos souvenirs. 59 pesos. De este lado tenemos. Eh. Dulces. Este. Típicos. Comida típica. Lomitos. De Valladolid. Mira. Sopa de lima. Órale. Si te quieres llevar. Pollo pibil. Si te quieres llevar. Este. La. Cocina yogateca. Lo puedes hacer. Algunos dulces típicos. Y unas marquesitas también. Estas. Las. Marquesitas. Como no. Tu puedes llevar tu marquesita. Como de. De snack. O para llevarlo. Tenemos aquí. Algunos. 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 Este. Recuerditos. Aquí. Unos recuerditos. Este. Se me hizo bastante. Bastante caro. 500 pesos. Entonces. Está. Este. 249. Y aquí. Un poco. Lo que hay. En este. Tienda de conveniencia. 30 pesos. Los refrescos. 25. Las cocas. 30. La cero. 30. La coca normal. Cafecito. Lala. 25 pesos. Unos licores. Vinos. Dulces. Amaneces. 60 pesos. Y bueno. A grandes rasgos. Esto es lo que. Tenemos en esta. Es la única que veo. No veo otra. La única tiendita de conveniencia. Aquí en el área de. Check-ins. Del aeropuerto de Mérida. Seguimos. Reportando. A ver. De este lado. Seguimos documentando. Seguimos aquí. Todavía no hemos cruzado. Pero aquí está el Mason Kayser. Vamos a ver. Qué es lo que nos puede ofrecer. El Mason Kayser. De aquí. De Mérida. Tenemos. Un croissant. En 70 pesos. Chocolate. En 79. Un plié de chocolate. Oscuro. En 75. Y por acá. El expreso. En 69. Tenemos. Ah. Cappuccino. En 89. El chico. En 95. El mediano. Las bebidas. Aquí. En el Mason. Están en 60. Una ensalada. Doscientos quince. Pesos. Y esos son los. Precios. Del. Mason. Aquí van a abrir. Un. Un restaurante. Que se llama. Hacienda Montejo. Que debe. Lo que veo. Va a ser. Típico. De comida. Yucateca. Aquí. Un. Oficinita. De. De. Viverbus. Aquí. Una de Profeco. Unos vacíos. Y. Justo. Esta es ya la. Zona de. Llegadas. Ahí es donde. Donde. Donde llegamos. Aquí. A medida. Y. Pues. Básicamente. Es todo. Hay una tienda. Chloe. Que está cerrada. No sabemos. Si ya es por. Oro Business. O. Si es. Oro Business. Está vacío. Había. Una tienda. Chloe. Ahorita vamos a ver. De que lado. Que nos encontramos. Entonces. Ya. Estamos documentando. La última. Maleta. Del grupo. Y. Vamos a continuar. El reporte. Y. Ahora si. Aquí estamos compras. Ahora si vamos a hacer. A la sala. Ya. Para abordar. Para buscar nuestra salita. Aquí están los cajeros. Esta es Cochabank. City Banamex. HSBC. Bancomer. Y. Ahí vamos. Ahí vamos ya. A buscar nuestra sala. A pasar el. 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 Punto de seguridad. Aquí estamos. Miren. Ahí está Capilla. No había tocado. No había puesto atención. No sé si en todos los aeropuertos hay. Capilla. Aquí está el punto de seguridad. Vamos a cruzar el punto de seguridad. Y nos vemos del otro lado. Y. Ya salimos del. La. Punto de seguridad. Y. Aquí ya. Hay algunas tiendas. Luego. Cruzando. Tenemos la tienda. Clásica. Tienda. Tummi. Una tienda. Que se llama. Tummi. Que es como de maletas. Pina de Cobalín. Pandora. Crocs. Tours. Y bueno. Ahorita vamos dando. Vamos dando el tour. Estamos esperando que termine de pasar el grupo. Cuando venimos. Y. Ya vamos para allá. Acá parece ser que es como una salita VIP. Ahorita lo confirmamos. Precios. Psycho Bonnie. La marca de moda. Si miren. Esta es una. Salita VIP. Precios de Priority. Acá está Toast. Acá está Crocs. Y. Ni Oera. Y vamos a ver por ejemplo. Precios de los Crocs. Los. 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 Clásicos. Los. Los. Típicos. Y estos. Algunos ahí que vi. Con diseño como camuflajeado. Mil. Seiscientos pesos. Aquí las gorritas. Ni Oera. Y. Ahora vamos a buscar nuestra sala. Acá están las puertas. De la C. A la once. A ver cuándo nos toca. Creo que es la C2. Vamos viendo. Aquí está. Las puertas. Se dice. Aquí entrando. Luego hay otro. Mason Kayser. Y. Aquí ya están las salas. Aquí están todas las salas. Aquí mismo. Aquí mismo. No hay PR. Está el Mason Kayser. Un lugar como de hamburguesas. Miren que hay unas estaciones. Con cargador. Para estar ahí. Cargando tus dispositivos. molestos. Aquí. Un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Vamos viendo qué hay. No conocí este restaurante No sé quién es ese vato Ahí pongan en los comentarios Si alguien ubica este restaurante ¿De quién es? Muy fiebre Sí, esto no sabemos quién es Bueno, yo no lo conozco Este vato Por ahí Alguien que ganó Algún concurso de esos Realities de alimentos Díganos Miren, aquí están Este Diferentes Artesanías Y diferentes Diferentes souvenirs Como de artesanía Y hay como una promo de esos De 5x450 Entonces Aquí hay otra tienda Tienda de conveniencia Vamos a ver Ahí está Nos recomendaron De hecho Me acaban de decir Que también ya está En Ciudad de México Ahí si alguien sabe Póngalos Es Panadería Este Tere Porque se llama Tere Terecapela O Terecapola O algo así Cazola O Apenas yo lo acabo de conocer Y Me dicen que si es Muy típico De De acá Y unas bolitas de queso O algo así Ahora vamos a revisar Qué es lo que hay Galletas Miren Miren Unas famosas bolitas de queso Que no las veo Deben ser esas De ahí atrás Sí Esas son las famosas Bolitas de queso Ok Muy bien Esas Aquí está el lugar De repostería De Terecapela Sola Una de lentes De este lado Tenemos Más Una tienda Que se llama Guayán Que vende Sombreros Vende 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 pareos Acá Chloe Estaba cerrada Allá abajo Aquí sí está Sí está abierta Aquí Y de aquel lado Tenemos Herencia viva Yucatán Se ve como No sé si es como De Artesanías No alcanzo a ver Hasta allá Pero bueno Vamos a Terminar de ver Qué hay aquí Y Seguimos Documentando Y pues listo Ya Nos va a tocar Abordar Todo tiempo No hubo ninguna demora Todo bien Ya está ahí Nuestro avión Ya está llegando Todo en tiempo Todo en forma El aeropuerto La verdad es que La conclusión No hay queja de nada Todo bien Con el aeropuerto Súper Súper Chévere Y por ahí Hasta Nos tocó comer Una hamburguesa En este En ese lugar Del chef Que no conocí Este Compramos El típico Suvenir Aquí en esta Tiendita De acá Unas Bolitas De queso Que les recomendaron En Tere Cazola 144 pesos Las bolitas De queso Ya las probaremos Después Y ya les diríamos Ahí Y listo Hasta aquí Dejamos ya Este video Gracias Si llegaste Llegaste Hasta esta parte Del video No olvides Suscribirte Compartir este contenido Si hay algo Que por ahí Me faltó comentar Aquí está La cajita De comentarios Para que Nos apoyen Ahí A precisar Información O Poner algo Que por ahí No habíamos Documentado Ya que Esta es La final De estos videos Es justo Que puedas Encontrar Información Para tus Diferentes Viajes Así es que Gracias Suscríbanse Y compartan Este video Adiós Adiós